¡Uuuuuh! ¡Uuuuh! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Uuuuh! ¡Ay, ay, ay! A ver, mira esta versión, ¿eh? Me meto esta versión ¡Uuuuh! 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 ¡No! 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 ¡Uuuuh! 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 ¡Enamorado de una chica baja! ¡Enamorado de su niega piel! ¡Pero he llenado de activo trasera! ¡Y es de las modas que nacen en su venida! ¡Uuuuh! 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 Y yo le di mi amor, en un corteo de la tierra, que no se ha hecho nada. Y yo le di mi amor, en un corteo de la tierra, que no se ha hecho nada. Y yo le di mi amor, en un corteo de la tierra, que no se ha hecho nada. Y yo le di mi amor, en un corteo de la tierra, que no se ha hecho nada. Y yo le di mi amor, en un corteo de la tierra, que no se ha hecho nada. Y yo le di mi amor, en un corteo de la tierra, que no se ha hecho nada. Y yo le di mi amor, en un corteo de la tierra, que no se ha hecho nada. Y yo le di mi amor, en un corteo de la tierra, que no se ha hecho nada. Y yo le di mi amor, en un corteo de la tierra, que no se ha hecho nada. Y yo le di mi amor, en un corteo de la tierra, que no se ha hecho nada. Y yo le di mi amor, en un corteo de la tierra, que no se ha hecho nada. Y yo le di mi amor, en un corteo de la tierra, que no se ha hecho nada. Y yo le di mi amor, en un corteo de la tierra, que no se ha hecho nada. Justo a ti La triba la no quiero Que te hagas el amor Que no 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 te hagas el amor ¡Ah! ¡Ah! ¡Ohhhhh! ¡Ah la p*** de la p***! ¡Madre!